Viene, recoge un poco, como pasa rápido el carro, ya se van. Pero siempre se acumula así, ¿no? Sí, siempre se acumula. Ah, el exceso de la basura, este, sabe que debe hacer mal limpieza entre las calles porque sabe que contamina el ambiente. ¿Siempre hay tipo de...? Siempre, o sea, por todo lugar de uno, uno viaja, siempre la basura existe. Y eso hace daño y contamina a los niños, a menos, ¿no? Sí, este, deben de venir a los basureros, a veces vienen y no recogen ni la basura, nada. Es repetitivo en esta parte, ¿no? Sí. En la mañana vienen y botan bastante basura por el frente. ¿Quiénes botan? Por ahí los vecinos, eso. Estas son algunas de las muestras de rechazo e indignación que los moradores y comerciantes de la avenida Villarreal manifiestan por la acumulación de desechos en veredas y vermas centrales. Es así como una representante de la Gerencia Regional de Salud advirtió de diversos peligros que esta acumulación podría generar a la población. Esto significa, en primer lugar, contaminación ambiental. En segundo lugar, el acúmulo de esto produce un acúmulo de insectos, de roedores, que van a permitir daño a la salud. Va a haber un gran acúmulo de ratas y, por lo tanto, estamos con riesgo a tener la peste, por ejemplo. La rata trae el virus la yersenia y, por lo tanto, la rata acumula la pulga y la pulga pica al humano y, por lo tanto, se contamina. Hay una transmisión. La solución es clara y contundente. El recojo de los desechos debe ser constante para, de este modo, evitar que una epidemia caiga sobre la población trujillana. La Municipalidad Provincial de Trujillo tiene la palabra.